La noticia le adelantaba a la propia cantante a través de su cuenta de Instagram, Zayla Turcal pierde parte de un dedo después de sufrir un accidente. Así lo relataba la hija de la desaparecida Rocío Durcal en un escueto comunicado compartido a través de las redes sociales. Quiero comunicarles que no estoy pasando por mi mejor momento. Hace unos días sufrí un accidente, el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho, asegura la cantante. Sin entrar en detalles de dónde o cómo se producía el accidente, la joven cantante apuntaba que, ahora, solamente puedo rezar para superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y, como siempre, con vuestro apoyo infinito. Recuperándose junto a su pareja a la espera de una última hora sobre lo ocurrido. Tras conocérselo sucedido, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y cariño a la cantante que, de momento, se recupera junto a su marido Dorio Ferrerira con el que acaba de cumplir 10 años de feliz matrimonio. Duros momentos para Zayla de los que, seguro, se recuperará muy pronto. Fotos, Instagram y 3 más noticias en MSN Michelle Sala rompe el silencio sobre la serie de su papá, Luis Miguel 20 mejores películas de superhéroes de la historia Fuente